Chico, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Bueno, hoy día, digamos que nos toca el tema más difícil, complicado, que de sexto grado, ¿no? Digamos que de todo el año es el tema más difícil, no hay tema más difícil que este. Pero bueno, no es para asustarte, pero lo que a ti te voy a pedir es que estés bien concentrado. Necesito que copies esta clase bien en tu cuaderno, ¿ya? Para que no haya problema, ¿ya? Ahora, antes de empezar la clase, solamente quiero decirte algo, ¿ya? Mira, el tema que vamos a hacer hoy día es... Visión del Perú y sus posibilidades. Mira, quiero que mires esto. Una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras, cinco caras, seis caras, siete caras. Y la actividad, ¿no? Tiene siete caras. Digamos que de todo el libro, de todo el año, este es el que tiene más contenido, ¿no? Pero no te preocupes, yo lo he resumido y por eso le estoy pidiendo el favor de que copies el resumen, ¿ya? Porque yo de resumen voy a tomar la práctica, ¿no? Sí va a haber práctica, ¿no? Bueno, espero que estés bien, ¿ya? Espero que esta cuarentena no sea algo tedioso para ti, ni que te fastidie, ni nada de eso. No, no, no. Estate tranquilo y vamos a empezar con el tema, ¿no? Te recuerda que las tareas me lo puedes enviar por el Face. Pero eso sí, trata de tomar bien, enfocar bien la cámara, porque el Face no tiene Zoom, ¿no? Por eso yo pedí que me manden por Gmail, pero hay unos papás que no pueden, bueno, ya les dije, ya envíenlo por el Face. Por el Face, ¿no? Pero, ahora, quiero agradecer a aquellos alumnos del sexto grado que ya me enviaron la tarea. Estos alumnos, desde el lunes ya me están enviando, ya me enviaron la tarea, ¿no? Entonces, agradezco a estos alumnos. La verdad, no tengo su nombre ahorita, sino le diría, ¿no? Pero espero que siga así, ¿no? Todo tranquilo, calmado, con ganas. Recuerda que este es un año diferente. Digamos que es un año galáctico. ¿Por qué? Porque este año tenemos que usar la tecnología. Algo muy importante que quiero decirte es que me gustaría que en los comentarios me pongas si tú tienes internet fijo o tienes internet a través de megas. O sea, megas en tu celular. Yo necesito saber eso, de verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos que siempre va a haber problemas, ¿no? Va a haber problemas. Yo he tenido problemas con los papás de cuarto, de quinto. Muchos gastan sus megas. Y, obviamente, como estamos con una crisis, y yo también estoy en una crisis, no hay plata para recargar los megas, ¿no? Entonces, por eso sería importante que me dijeras, no me informaras. Para yo estar tranquilo, para más o menos saber, para más o menos llevar bien mi clase, ¿no? A veces yo puedo hacer la clase bien bonito, pero el internet es importante, ¿no? Es esencial. Este año el internet va a ser esencial, señor padre de familia, ¿no? Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa el 10 de mayo. ¿Qué iba a decir el presidente, ¿no? Esperemos que el 10 de mayo ya sea la solución de todo esto. Pero, obviamente, cuando digo que se va a solucionar, no me refiero a que vamos a volver al colegio. No, no vamos a volver este año. Ya lo dijo el presidente, ya lo dijo el ministro, ¿no? Entonces, espero que me des tus sugerencias. ¿Te gustó la clase? ¿No te gustó? Yo necesito saberlo porque lo vamos a llevar todo el año, ¿no? Obviamente que la otra semana cambiaremos el estilo de cómo hacer la clase, ¿no? Pero necesito saber si estás a gusto, ¿no? Si tienes algún problema, más que todo, ¿no? Porque si tú te callas, si no dices cuál es tu problema, qué dificultad tienes para yo ayudarte, vamos a estar mal, ¿no? Entonces, si no hay ningún inconveniente, vamos a empezar con el tema, ¿no? El tema de hoy día es... Acá lo voy a subañar. El tema es división del Perú y sus posibilidades, ¿no? Hoy día vamos a hablar solamente del Perú, pero hoy día vas a escuchar un nuevo término, ¿no? Un nuevo término. Este término nuevo que vas a escuchar se llama... Acá lo voy a poner... Geopolítica. Este es el nuevo término que vamos a ver hoy día, Geopolítica, ¿no? ¿Tú sabes qué es geografía? Sí, ¿no? Acá dice... Geo... ¿Ya? Y... Acá dice... Política. ¿No? Geopolítica. O sea, vamos a hablar sobre algo nuevo, ¿no? Algo que tiene que ver con el Perú, con la geografía de Perú, pero que perjudica al Estado, ¿no? O que beneficia al Estado, ¿no? Entonces, espero que, si tú quieres, puedes buscar en Internet qué es la geopolítica. La geopolítica, es decir, es una ciencia que se encarga del estudio del territorio, ¿no? Directamente el territorio, sus recursos, su administración, todo, ¿no? Pero vamos a ver acá, acá dice, qué es y para qué sirve la geopolítica, ¿no? Repito. ¿Qué es y para qué sirve la geopolítica, no? Acá. Dice acá. Dice... Aparece con el sueco... Ah, acá está el nombre del sueco... Rudolf Kieler, ¿no? Rudolf Kieler, no, no se ve bien. Ya, acá lo vamos a ver. Rudolf Kieler, ¿ya? Ese es el nombre de la persona que va a apuntar el término geopolítico, ¿no? Dice... Él propone que el Estado debe ser considerado como un ser vivo, ¿no? Acá está el Estado peruano. Acá lo puede ver. Para este personaje, este Estado es un ser vivo. El Perú nace como país en 1821 con la independencia del Perú. El Perú crece, ¿sí? Porque antes solamente eran siete departamentos y ahora son 24. El Perú ha crecido, ¿no? En su economía también ha crecido, sus recursos también han crecido, ¿no? Y el Perú muere cuando hay malos gobernantes, ¿no? Y llevan al Perú, digamos, a la crisis financiera, ¿no? Ahora dice, nace, crece y muere mediante conflictos, ya sean internos dentro del país o externos fuera del país. Esto no se copia, ¿ya? Entonces, a eso vamos, ¿no? Cuando hay conflictos, muere el país, ¿no? Porque es una disputa, es una pelea. Los conflictos son malos, ¿no? Y sigue. Tipos de influencia del Estado, ¿no? El Estado peruano tiene tres y cuatro influencias, ¿no? La primera es la geografía, la geografía de la costa, sierra y selva. La segunda es la economía. ¿Cuáles son los recursos que hay en la costa, sierra y selva, no? ¿Qué produce, no? Y luego está la población. Población que se haya en la costa, sierra y selva. Y luego el gobierno, ¿no? Que el gobierno está en Lima, que es la capital del Perú, ¿no? Esos son los cuatro tipos de influencia del Estado. Ahora, la geopolítica, acá está el concepto, chicos. Es una disciplina, es una disciplina que se ocupa de estudiar y asesorar los recursos del Estado, ¿no? Ahí está la definición, ¿no? Ahora, dice. El Estado desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Dice. Acá nos dice que según, dice. Que según la geopolítica, el Perú tiene posibilidades, ¿no? Conocimiento y análisis de las decisiones. El Estado geopolíticamente, hablando, puede ser visto y, acá es la U, estudiado en tres dimensiones, ¿no? Va a ser estudiado en tres dimensiones, ¿no? Aquí está la primera, elementos que dan existencia al Estado, el segundo elemento, estructuras geopolíticas del Estado, y el tercer elemento, dinámica, mitad del Estado. Bueno, nosotros vamos a ver cada uno de estos, ¿no? Y ahí termina la clase, ¿no? Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Aquí. Este esquema es un esquema de llaves, ¿no? Yo sé que te han enseñado, ¿no? Dice. Elementos que dan la existencia al Estado, ¿no? Acá. Número uno. Tenemos al territorio. Número dos. La población. Número tres. El gobierno. Dice. Pero antes vamos a ver la importancia de los elementos, ¿no? Es importante para la existencia del Estado ser reconocido como por otros estados, ¿no? El Perú cuando es libre, cuando ganas independencia, es reconocido por todos los países como un país independiente, ¿no? A eso se va. Ahora, territorio, espacio geográfico, ¿no? El territorio es el lugar físico, porque tú puedes tocar el suelo del Perú, ¿no? ¿Ya? Le instala la población. La población se instala en el Perú, ¿no? Yo vivo en el Perú, tú vives en el Perú, ¿no? Presenta características, ¿no? Vamos a ver cuáles son las características del territorio. El territorio de Perú no tiene ríos. Sí, tiene ríos. ¿Tiene lagos? Tiene lagos. Tiene mares, el mar pacífico, ¿no? El Perú tiene desiertos, tiene áreas de cultivo, tiene climas y también tiene microclimas, ¿no? Que son climas pequeños que se dan por la estación, ¿no? Todo esto hace que... Todo esto hace de que sea el territorio y son las características, ¿no? Ahora dice, encuentra significado y potencialidad en sus características, ¿no? Cuando te dice aquí que el territorio encuentra potencialidad, es porque, miren, no todos los países tienen ríos. Porque el río trae los peces, trae diversidad de peces. Los lagos igual, tenemos un mar, ¿no? Todos los países tienen un mar, ¿no? Tenemos diferentes zonas de cultivo, variedades de clima, ¿no? Y eso nos hace un país atractivo para los turistas, ¿no? ¿Ves acá? Hay un montón de turistas que vienen al Perú, ¿no? Eso hace que el Perú sea un potencial, ¿no? Ahora, la población. Vamos a hablar sobre el territorio y ahora vamos a hablar sobre la población. Dice, conformada por los habitantes. Aquí está, conformada por los habitantes. Ubicados en el territorio, o sea, aquellos habitantes que viven en el Perú, ¿no? Estos habitantes, la población, ¿utiliza los recursos? ¿Sí o no? Sí los utiliza, ¿no? Utilizamos lo que es el algodón para hacer polos, ropa, ¿no? Utilizamos varios recursos del territorio, ¿no? La población migra, sí, va a migrar. ¿No has visto en las noticias cómo gente está saliendo de Lima para regresar a su provincia? O sea, a eso se le llama migración. Se va de un lugar a otro, ¿no? Pero dentro del territorio. También hay migración afuera del territorio, ¿no? Por si lo quieres saber. Dice, la población influye en el uso del territorio, sí, y en la política también, ¿no? ¿Por qué influye en el territorio? Porque lo va a cultivar, lo va a transformar, ¿no? Ahora, el gobierno, ¿no? Ese representante político representa a la población, ¿sí? Los congresistas son parte del gobierno, el presidente es parte del gobierno y representa a la población. Tiene facultades y atribuciones si las tiene, ¿no? ¿Has visto ahí? Tu presidente le pide al Congreso facultades, que quiere decir permisos, ¿no? Ahora, regula, estas facultades y atribuciones son reguladas por la Constitución. El gobierno peruano es soberano en sus decisiones. Al Perú nadie le dice qué es lo que tiene que hacer, no. Él decide qué es lo que va a hacer, ¿no? Es por eso que el presidente le tomó su tiempo y decidió prolongar la cuarentena dos semanas más, ¿no? Ningún país le dijo, oye, ¿sabes qué? Alarga tu cuarentena. No, el presidente mismo decide. Acá. Tenemos aquí, este es un mapa mental. Estructura geopolítica de Estado, ¿no? La estructura de la geopolítica se basa en cinco puntos. Acá tenemos el primero, fronteras, espacio de crecimiento, núcleo vital, las comunicaciones y espacios de protección internacional, ¿no? Vamos a ver uno por uno, ¿no? Las fronteras. Aquí no ven la frontera. Acá está Perú. Acá está la frontera con Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y por acá está Chile, ¿no? Son límites o bordes, ¿no? Ahí no ves el borde, ¿no? Y eso limita, ¿no? Delimita el tamaño, ¿no? Las fronteras delimitan el tamaño del país. Y forma de Estado, ¿no? Todo esto es el Estado, ¿no? El espacio de crecimiento, dice. Denominado Hinterland. ¿Ya? Hinterland. ¿Ya? Quiere decir... No. Quiere decir... Espacio de crecimiento. ¿Ya? Apréndetelo bien. ¿Ya? Tú debes salvar tu vida en el examen. Dice... Zona permanentemente ocupada, ¿no? ¿El espacio está ocupado? Sí, por nosotros, pues. ¿No? Tú no vives en el Perú. Yo también vivo en el Perú, ¿no? El espacio está ocupado, ¿no? Dice... ¿Qué actividades se desarrollan en el espacio? ¿No? ¿No? En el espacio se desarrollan las economías, ¿ya? Y la productividad, ¿no? Cuando tu papá trabaja y produce algo, ¿no? Por eso se repara su sueldo, ¿no? Igual. Abarca la totalidad del territorio, ¿no? Todo esto lo abarca. El espacio y crecimiento, ¿no? El espacio es el Perú y el crecimiento es la economía. Las actividades que realizamos. En el Perú hay bastante trabajo. Sí lo hay. Pero estamos en unos tiempos difíciles, ¿no? No quiero que pienses que te estoy mintiendo. No. Estamos en tiempos de cuarentena. Hay una pequeña gripe. Digamos una gripe grande, ¿ya? Que mata gente. Pero es gripe. Porque es familia de la gripe. Pero en sí, en el Estado peruano, hay bastantes fuentes de trabajo, ¿no? Ahora, el núcleo. Dice, llamado... Gerla. Ger-tran. Mira, Hilderder es el espacio, ¿ya? Y el núcleo vital es Gerla, ¿no? Déjate, lo voy a poner ahora. Ya. ¿Está? ¿No? Dice, el núcleo vital es la zona que alberga los poderes del Estado, ¿no? Dice ahí, lo voy a poner en otro color. Alberga los poderes del Estado, ¿no? ¿Dónde está el núcleo del Perú? A ver, me puedes decir, piensa más o menos. ¿Dónde se encuentran los poderes del Estado? ¿Dónde está el poder ejecutivo, legislativo y judicial? En Lima, pues. El núcleo vital del Perú es Lima, ¿no? Se concentra el poder político, socioeconómico y militar, ¿no? Eso todo se encuentra en Lima. Vamos a la parte número 4. Las comunicaciones, ¿no? Aquí. Es el sistema de servicios, ¿ya? Y las comunicaciones se encuentran en el transporte, ¿no? El transporte marítimo, terrestre, lacustre, en los lagos, ferroviario y aéreo, ¿no? Y esta comunicación es fundamental para el país, ¿ya? La comunicación es que tú puedas viajar a todas partes del país, ¿ya? Eso es. No quiere decir que te cojas tu celular y te comuniques, no. Sino que es que tú puedas viajar por todo el país. Y nosotros podemos viajar por mar, por ônibus o combis, por lanchas, botes. Tenemos nuestro propio ferrocarril y aviones, ¿no? Luego viene el último, número 5. Espacio de protección internacional. El espacio de protección internacional está conformado por la economía del Perú y la cultura. Nuestro patrimonio, ¿no? ¿Qué tanto sabemos nosotros? ¿Qué tanta cultura tenemos? ¿Tanta cultura histórica, verdad? Bueno, espero que te haya quedado claro esto. Esto tienes que repasarlo, ¿no? Tienes que repasarlo duro. Bueno, entonces yo espero que estés bien, ¿no? Espero que estés bien, tranquilo, calmado, escuchando acá la clase y apuntándolo más en contra. Vamos a seguir. Acá, número 3. La dinámica vital del Estado. La dinámica vital se divide en tres. El nacimiento del Perú, el crecimiento del Perú y la muerte del Perú, ¿no? Un país puede morir y un país puede morir. Importante, ¿no? Cumple con un ciclo vital, ¿no? Y el ciclo vital del Estado es nacer, crecer y la muerte, ¿no? Ahora, esto que está aquí, este núcleo, estas tres fases del país dependen de la población, ¿no? Ahora, nacimiento, ¿no? consiste en la forma de cómo nace el Estado peruano, ¿no? ¿Cómo nace el Estado peruano? ¿No? Yo ya lo dije la primera vez. Acá te lo voy a poner, ¿ya? El Estado nace cuando se declara libre e independiente, ¿no? Libre e independiente, ¿no? ¿Y cuándo fue la independencia del Perú? ¿Ya? El 28 de... ¿No? Eso no te lo voy a poner porque tú lo debes saber, ¿no? Ahora, dice aquí, crecimiento y desarrollo del país. Vemos, en el crecimiento del país tenemos son productos de las victorias, ¿no? Algunos anexos compran el territorio, ¿no? El país crece cuando adquiere más territorio, ¿no? En este caso, digamos que el crecimiento del Perú no ha sido tan próspero, pero ha sido... se ha desarrollado también, ¿no? Después de la independencia, varios países nos han quitado territorio, ¿no? O sea, no hemos crecido mucho en territorio, hemos descrecido, ¿no? Y el Estado muere cuando la clase dirigente, o sea, la clase política, los que gobiernan, no tienen la capacidad para vencer la presión, ¿no? No saben gobernar bien, ¿no? Hacen cualquier cosa, ¿no? De otros Estados, ¿no? Algunos Estados anteriormente desaparecieron, ¿no? ¿Y por qué desaparecieron? Porque en esa época se dio la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, ¿quién sabe? ¿Qué país desaparecerá, no? Puede haber una Tercera Guerra Mundial si pudiera haber una Tercera Guerra Mundial y no sabemos qué país podría desaparecer, ¿no? Entonces vamos al siguiente gráfico. ¿Ya? Este es el último gráfico, chicos, no se preocupen. Y vamos a hablar aquí sobre geopolítica y la geoestrategia y la geoestrategia del Estado, ¿no? Aquí lo he dividido primeramente en primero vamos a ver lo que es la geopolítica, luego vamos a ver lo que es geoestrategia, ¿no? Luego ya tenemos la geoestrategia nacional y la geoestrategia internacional, ¿no? Geopolítica, y sí. Para analizar la geopolítica, para analizar y explicar el acontecer social del Estado, articulando todos los elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Población, territorio, ¿no? Ahora, la geoestrategia se percibe a través de acciones de planificación. Cuando el Perú planifica, ¿qué va a hacer? En este caso, ¿cómo está llevando la cuarentena, ¿no? Ahí el Estado está planificando, ¿no? También dice ahí, ejecutadas por el Estado, ¿no? ¿Qué acciones está ejecutando el Estado, ¿no? El uso racional de los recursos, como estamos haciendo ahora, ¿ya? Atendiendo las demandas nacionales, ¿no? La gente que demanda a luz, agua, mascarillas, alimentos, ya que no hay trabajo, ¿no? Ahora vamos a ver la geoestrategia nacional, ¿no? Identifica las posibilidades y potencialidades del país, ¿no? A través de un, de una política de Estado y su objetivo es ampliar los espacios, crear fronteras vivas. Las fronteras vivas son lugares donde se crean pequeñas, pequeñas aldeas, pequeñas comunidades cerca de las fronteras, ¿no? Eso se llama frontera vivas. Con el fin, acá es fin, de neutralizar los estados vecinos, ¿no? A veces cuando en una frontera nadie vive, el otro país la puede invadir, ¿no? Entonces, para evitar eso, se crean las fronteras vivas, ¿no? Se llevan a algunas personas a que vivan cerca de la frontera, ¿no? Dice, para ello es indispensable la planificación, el Estado siempre está planificando qué es lo que tiene que hacer por el bienestar de los peruanos, ¿no? Eso es dentro del país, ahora, fuera del país, ¿no? Que hay estrategias internacionales, ¿no? Consideras que el mercado, el mercado es el mundo, ¿no? Si el mercado es el mundo, el Perú tiene vastos recursos naturales, minerales, que puede vender a otros países, ¿no? Entonces, en ese aspecto, somos un país muy próspero, ¿no? Para desarrollar las actividades industriales de todo tipo, ¿no? Desarrollamos varios tipos de industria debido a que tenemos varios recursos, ¿no? Espero que te hayas gustado la clase, chicos. Yo sé que estaba un poquito difícil, pero tienes que escuchar varias veces el video para que aprendas, ¿ya? no te olvides que la tarea está aquí, ¿no? Acá te voy a poner acá, no, tarea. un poquito más grande, tarea. Tarea. Número uno, copia los esquemas en tu cuaderno, en tu cuaderno, ¿ya? Esta es la primera tarea, copia los esquemas en tu cuaderno. Número dos, desarrolla desarrolla la actividad del libro, ¿ya? aquí es la página veinticinco, aquí está, página veinticinco, ¿no? Acá lo voy a poner, página veinticinco, ¿no? Recuerda que le tienes que tomar una foto, pero trata de enfocar bien la cámara, porque cuando me lo pasas, me lo mandas la tarea por el face, el face no se puede enfocar, no se puede agrandar la imagen, ¿no? Por eso a mí no me gusta que me manden por el face, pero bueno, es el único recurso que se puede manejar, ¿no? Aunque puedes usar el YouTube, el Gmail, pero ya, entonces, espero que estés bien, chicos, y que copien la clase, repasa, ya que tenemos que tomar examen, ¿no? Entonces, eso fue todo, gracias, chicos. ¿no? 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 Gracias.